Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Vida te loco, loco contigo Me has disruption la la edición asing tu podes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!